Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy ZR de Vídeo y aquí os traigo otro vídeo de cómo empezar bien ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Pues esto está roto, decimos chicos, está muy roto, está muy roto Armadura de vitalidad, armas en cero coma Armadura completa y podemos tener muchísimas armaduras del sitio que os voy a mostrar Empezáis por aquí en el desierto, como todos sabéis, empezamos aquí abajo y el que no, y el que ya haya empezado y demás Si no lo sabe le va a venir de lujo y tenemos que venirnos por aquí, por aquí, por aquí Hasta J7 en refugio de Chalta, nos vamos a dirigir hacia allí y chicos, esto está muy roto, esto está muy roto Esto está de lujo, no sé si esto lo van a parchear, esto es así, es verdad que ahora los NPC sueltan muchas más loot Pero es que esto no es normal, esto no es normal y viene de lujo, así que nada, vamos a pegar un salto para allá ¡Huevo! Y os lo muestro, la verdad es que yo he flipado, le tengo que dar las gracias aquí al compañero Tapón Que es el que me lo ha comentado, de aquí estoy un saludo tío Y aquí está, esta cueva, ¿vale? que son los de Sobek Yo tengo el daño aumentado para hacerlo rapidito Solamente nada más, con los dos primeros Flipas, ¿eh? Flipas con los dos primeros Mira, aquí está, yo ya los he matado porque está haciendo pruebas Vamos a volver a matarlo Aquí viene uno Este es el normal, ¿vale? Este tiene la vida en roja, pero ya nos da alma de obsidiana, 36-8, que está muy bien Pero el otro, que es como un tier 4 que tiene, ¿la ves? El aro amarillo en la vida, discípulo de Sobek Lo matamos Fijaros Tres piezas de armadura, pero es que cuando he hecho la prueba Me ha dado toda la armadura entera Y tenemos dagas de hombre-serpiente, que son reducción de salud de 30-16, penetración de armadura Tenemos arco de hueso de dragón, cuidado, cuidado 15 de reducción de salud y 6 de penetración de armadura Y tenemos el yelmo de Sobek, cuidado 40 de salud, ¿eh? Valor de armadura media, 116 Tenemos guanterete, otros 40 de salud Con un valor de armadura de 58 Y tenemos las botas con otra Valor de armadura de 58 Y también 40 en salud Que tenemos tres piezas Y acabamos de llegar La ponemos Y tenemos la zaga Tenemos este alma Es verdad que no están con toda la vida No están enteras, pero oye Es venirse aquí y pillar esto ¿Qué es que te diga? Vale, nos adentramos Tenemos aquí otros dos Otro con normal Y otro Como si el 4 ¿Y qué tenemos por aquí? Otro arco, otro casco Y cuidado con los cargos Cuidado con los cargos Fijaros Otro arco, otra zaga Otro casco Este nada y este nada Fijaros Fijaros Hay que irte a los A los A los que tienen la La de esta amarilla Espérate que me voy a Me voy a poner Modo Dios Porque no crees tú Que al final me van a dar Una paliza Y seguimos Sabéis que aquí El boss Te daba siempre Una o dos piezas Pero ahora Te lo están soltando Los demás NPC Que hay por aquí Es que Es una locura Este, mira Los matamos Fijaros Cuatro piezas de armadura Vamos a matarlo Por acá Y es que os venís aquí Y salís equipados Para vosotros Vuestro clan Vuestro esclavo Fijaros Fijaros La pechera Me la llevo Me la llevo Bueno, aquí lo podemos coger todo Cogemos Y nos la ponemos Ya nos faltan más Que las piernas Seguimos Y aquí para arriba Hay más Tenemos al boss Otro Y el cuatro Y el boss Vamos cargándolo Vale, el boss Tenemos arma También de ocidiana La La gorguera de Sobek Que nos da Veinte Igual que esta Lo mismo Doscientos dos De armadura Que es la que más tiene Igual Y el Mira Las botas Los guanteletes Y también arco Y daga De hombre serpiente Este Así viene para acá Este está bugueado Ahora Es que no quiero que caiga hacia abajo A ver A ver Ahora Mira Otra vez Casco Guanteletes Y las botas Chicos Esto está muy roto Esto está muy roto Y fijaros de aquí lo que Lo que podéis Lo que podéis sacar En un momento No es normal No es normal Así que nada más Que con los dos primeros De la entrada Si tienes suerte Te tropea Toda la armadura Completa Como me ha pasado a mi La primera prueba Que he hecho Toda la armadura Completa Así que nada chicos Aquí tenéis Donde Chetaro Arma Armadura En muy Muy poco tiempo Simplemente Matando a estos dos Primeros de aquí Es que ya la podéis conseguir Completa Os adentráis Hacéis La cueva entera Y Y salís de aquí Y vaya Una maravilla Chicos Espero que os guste Dejar un like Suscribiros Que es gratis Que no os da hemorragia Y Os iré trayendo Mini tutoriales Como este Los cuales Merecen la pena De Cona Porque este cambio Que ha habido ahora Está muy muy bien Así que nada Nos vemos en otro video